A la negra de mi barrio yo le pongo su follera Pa' que mueva la cadera al ritmo de mi tambó Pa' que sepa la negrada como se baila este son Aquí les traigo mi cumbia con mucho ritmo y sabor Pa' que mueva la cadera al ritmo de mi barrio yo le pongo su follera Ponte la pochera a colorar mi negra vamos a bailar la columna Porque mi negra sabe bailar el ritmo de esa brusión Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu follera así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu follera así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu follera así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu follera así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera ¡Vamos a bailar! Agáchate y levanta tu follera así yo te peneo pa' afuera Ponte la posera colora, mi negra, vamos a bailar la jubia Ponte la posera colora, mi negra, vamos a bailar la jubia Porque mi negra sabe bailar el ritmo de sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo